¡Suscríbete al canal! No perderos ninguna novedad del Fortnite Y si compráis alguna cosita podéis utilizar mi código que es este aquí ROES con dos S Y que me ayudaríais muchísimo, chavales Pues bueno, como os digo, os traigo la oportunidad de conseguir cositas gratis A través, atentos, de una nueva copa La copa de la comunidad de la Fortnite Champions Series, ¿vale? A través de esta copa podéis conseguir de gratis, como os digo, la nueva skin de Jonesy Campeón Que sería la nueva skin de la Fortnite Champions Series Que es la que estáis viendo La mochila Y el gesto Puede ser que el pico, ¿vale? Vamos a ver todo esto Porque de hecho ya lo han anunciado hace unas cuantas horitas Pero bueno, yo estaba durmiendo Así que os lo muestro ahora Chavales, este nuevo torneo ¿Vale? Se va a celebrar en modo dúos Y con construcción, ¿vale? Aquí tenemos todas las reglas Os dejo por aquí si queréis el enlace Para que le echéis un vistazo un poquito más al detalle ¿Vale? Ahora os digo la fecha de cuando va a ser este nuevo torneito Como os digo aquí Battle Royale O sea, con construcción y en formato de dúos Entonces, atentos Porque Podéis conseguir El gesto gratis ¿Vale? Y también la skin ¿Vale? El gesto es este de aquí El que os voy a mostrar ahora mismo Un momentito A ver si lo puedo sacar por aquí ¡Uepa! ¿Qué he pasado aquí? Bueno, voy a abrir con esto A ver si funciona Y atentos Porque este gesto Solamente lo vais a ganar Chavales Si Quedáis los primeros ¿Vale? Así que es muy difícil Quedar los primeros Obviamente Es bastante complicado Pero si quedáis los primeros O sea, vuestro dúo Quedáis los primeros en vuestra región Ganaréis este nuevo gesto Que es el nuevo gestito de la Fortnite Champions Series Obviamente pues es un poco difícil ¿No? Pero bueno Por aquí os lo dejo Fijaros El primera posición En todas las regiones Ya sea en Europa En Costa Este Costa Oeste Etcétera Pues Los primeros Se llevan el gesto Para el juego Celebración de campeonato ¿Vale? Todo esto Luego aparecerá en la tienda de objetos Del Fortnite Supongo que Este fin Este mismo fin de semana Luego Atentos Porque si quedáis Entre los 1350 mejores dúos En Europa ¿Vale? Estamos en Europa Podéis conseguir La skin ¿Vale? De Jones de campeonato O sea Jones El Jones y este que habéis visto El accesorio mochilero Y también El pico Para el juego Bate de Mazobol Y aparte Un tema de sala A todo volumen ¿Vale? Todo esto Por quedar entre los 1350 mejores dúos Si quedáis los primeros Ganaréis el gesto ¿Vale? Luego por conseguir 8 puntitos Pues podéis conseguir Un graffiti Que se llama Filo de Shogun ¿Vale? Esto en Europa Luego en costa este De Estados Unidos Pues entre Bueno el primero Gana el gesto Y ya lo habéis visto En todas las regiones Luego entre los 690 primeros dúos Pues ganaréis todo esto También 8 puntitos Obviamente en costa oeste Pues lo mismo El primero se lleva El primer dúo Se lleva el gesto Y luego entre los 240 primeros dúos Pues os llevaríais La skin El pico La mochila Etcétera Luego en Brasil Pues exactamente Lo mismo Entre los 240 primeros Os lleváis la skin Los primeros El gesto 8 puntos El graffiti Luego en Asia Pues exactamente Lo mismo ¿Vale? Entre los 240 primeros Se llevan La skin En pico En pico mochila En pico mochila Etcétera En Oceanía Pues entre los 120 mejores dúos Para conseguir la skin Obviamente el primero Para el gesto Y en Oriente Medio Pues por aquí Dice que exactamente lo mismo Entre los 120 mejores dúos Para conseguir Tanto la skin El pico Y los primeros Para conseguir el gesto ¿Vale? Entonces por aquí dice Que todo el valor aproximado De esto Del traje De la skin Y la mochila Es de 6 dólares Y bueno Lo otro son 3 Bueno En total Supongo que son Casi 20 Bueno chavales Vamos a ver Cuando se celebra esto Vale Para saber La fecha exacta Tenéis que meteros aquí Que de hecho Ya lo tendrían que Que anunciar Bueno Parece que aquí Dentro del juego No lo anuncian ¿Vale? Pero para saber Los horarios exactos Pues Tendríais que entrar aquí A ver Vamos a ver Porque esto No me cuadra a mi ¿Por qué carajos No No ponen la fecha? Vale Bueno Ya os lo digo yo ¿Vale? El torneo este Va a ser el 27 Apuntadoslo 27 de febrero ¿Vale? En España Van a ser 10 partidas 3 horas De 7 a 10 ¿Vale? Lo que pasa es que Aquí no se muestra Aún en competición Pero dentro de poco Se anunciará ¿Vale? 27 de febrero ¿What? Si es hoy ¿27 de febrero? ¿Me estás contando? ¿Pero si es hoy? ¿Pero si es hoy esto? ¡Dios! ¿Qué es hoy? Coño Pues que Que cosa más rara ¿No? Dios Si es hoy Pues el torneo Se celebra hoy Pues ya podemos correr Porque es este de aquí Es este de aquí Si que parece Es este de aquí Dios Pues rápido Mira aquí Es de 6 a 9 Vale Vale Pues es esto Todo esto Y chavales Pues nada Es hoy Mucha prisa Porque quedan pocas horitas No sé por qué lo han anunciado tan tarde El caso Quedan muy pocas horas ¿Vale? Meteros en el juego Miradle el horario exacto Y nada chavales Espero que os haya ayudado un poquito ¿Vale? Animaros a competir En este nuevo torneo Que la verdad es que Da bastantes cositas Y nada chavales Pronto pues Os traigo otro vídeo Con información de la temporada número 2 Y nada Puede ser que estén directo Luego Por el torneo ¿Vale? Así que chavales Daros prisa Que esto empieza hoy Y si os ha gustado el vídeo Es ese vídeo Ya sabéis Dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Compartir el vídeo Nos vemos Y en el siguiente Un saludito Nos vemos Cuidaros Chao